Y seguimos en Paralelo 31 desde Concordia, Entre Ríos y para toda esta región que nos recibe a través de las diferentes señales de cable. Algunas de la Argentina y otras de la República Oriental del Uruguay. Precisamente hasta allí nos vamos ahora para revivir algunas de las imágenes que registramos en la Semana de Turismo. Como denominan los uruguayos a la Semana Santa. Adelante por favor. Una vez más cruzamos el río Uruguay para llegar a este fantástico lugar, la Meseta de Artigas, departamento Paysandú. Bueno, aquí estamos en el medio del desarrollo de una competencia muy importante. Vamos a conversar en primer lugar con el Intendente, el señor Bertil Ventos. Antes que nada le damos la bienvenida una vez más a Paralelo 31. ¿Cómo le va? Bueno, muy agradecido de estar nuevamente ustedes acá participando de lo que es esta gran fiesta que está viviendo todo nuestro departamento. Como consecuencia de la edición de la Semana de la Cerveza. Que realmente para nosotros hasta el día de hoy está resultando todo un éxito. Y de acuerdo a las apreciaciones que tenemos, así va a culminar dentro de ese clima también. Y no podemos estar ausente en esta nueva edición también de algo que caracteriza a la Semana de la Cerveza. Que es la regata desde acá de la Meseta hasta Paysandú. Con un éxito que siempre ha venido creciendo, no cabe duda. Me están diciendo los propios organizadores y las autoridades del Yoclú que hay ya hasta el Tartura de la Mañana 62 embarcaciones encriptas. Lo que habla de la clara de la importancia que va cobrando esta regata. No solamente aquí en el departamento nuestro, sino que también en toda la región y en la provincia de Entre Ríos fundamentalmente. Donde gente que es, digamos, adicta, por decirlo de alguna manera, a este deporte. Realmente, bueno, ve y valora a través de su presencia la buena organización que año en año le va dando la gente del Yoclú. Entonces, para Paysandú esto es un orgullo, esto es una satisfacción. No solamente por el hecho de que no se pierda en el tiempo la organización de este evento, sino que también tener el material humano que tenemos fomentando un deporte que es realmente muy vital para nuestra zona. Y que, indudablemente, al tener el paterno, al tener el río Uruguay a nuestros pies prácticamente, le da ese escenario excelente con todos los paisajes que tenemos, con toda la hermosura que significan las costas de ambos lados. Y, bueno, yo creo que esto es, para nosotros, para el gobierno departamental, algo que tenemos que destacarlo y hacerlo trascender. Realmente es una prueba muy conocida para los que estamos del otro lado del río. Muchas veces que fuimos a Puerto Yerua, por ejemplo, entre los atractivos turísticos que nos comentan siempre dicen, tienen que venir en la época de Semana Santa porque, la verdad, es un espectáculo aparte el tema de la regata de Meseta Artigas. Así que, bueno, vamos a pedir a la gente que está en el Yacht Club que nos cuente un poco en qué consiste, bueno, cuánto se recorre y, bueno, algunas características que tiene esta prueba que seguramente la hacen única, ¿no es cierto?, en esta zona. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Yo quería tomar las palabras del Intendente y decir que nosotros realmente siempre defendemos y propiciamos que esta sea una actividad como deporte y turística también, porque tal cual, lo decía el Intendente, el río Uruguay es un lugar excepcional, los que ya lo conocen no dejan de asombrarse cada vez que vienen, los que no han venido se lo están perdiendo porque aquí hay lugares realmente únicos. Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido la conjunción que es posible entre la actividad deportiva y lo turístico porque así como hay, probablemente lleguen a ser 70 embarcaciones compitiendo, hay probablemente 30 o 40 embarcaciones más de gente que viene a acompañar, más todo el soporte que se da desde los distintos campamentos que hay a lo largo del río, propiamente acá en la Meseta, que esta vista es única, espectacular también. O sea que el club ha tratado siempre de compatibilizar y defender los dos aspectos. Y además, como también lo dijo el Intendente, remarcando que somos parte de la actividad de la 46ª semana de la cerveza de Paisandú, o sea, creemos que es la actividad deportiva tal vez más importante de la semana, pero bueno, igualmente somos parte de ella y como tal, tratamos de que esto salga lo mejor posible. Bueno, y deportivamente hablando, entonces vamos a contar un poco algunas características. Esta regata se larga desde aquí, desde la Meseta de Artigas y bueno, destino, ciudad de Paisandú. Sí, el destino final es la ciudad de Paisandú, pero digamos, vamos a ponernos un poquito en antecedente de lo que fue la regata a la Meseta y digamos que la regata a la Meseta se inicia en el año 1950. Nosotros este año vamos a participar de la edición número 62. Y su inicio tuvo lugar en el centenario de la muerte de José Artigas. Y bueno, cuatro embarcaciones de nuestro club buscaron la manera de rendirle homenaje a José Artigas y pensaron en remontar hasta acá, que prácticamente era un lugar no tan accesible como es hoy día. También hay que decir que acá se puede acceder perfectamente por tierra y los caminos están en excelente estado. Y como decía el Intendente, el Comodoro es un lugar no solo para venir por agua, sino para venir y acampar, porque hay instalaciones que permiten hacerlo. Y bueno, desde ese entonces esas cuatro embarcaciones llegaron a rendir homenaje, hicieron un pequeño y sencillo acto, se depositó la ofrenda, y eso es lo que nosotros venimos a hacer las 62 aves en forma ininterrumpida. Contanos un poco cómo es el recorrido, ¿no? Acá a simple vista ya tenemos dos islas que suponemos que también le agregan, digamos, algo muy interesante a este trayecto, ¿no? Hasta llegar a Paisandú. Sí, bueno, el río Uruguay tiene ya de por sí algunos accidentes geográficos que hay que sortear. A esta edición el río está bastante repuntado a sus valores normales, o sea que va a ser un poco más sencillo. Y sí, hay algunos accidentes como bancos, islas, pero digamos que el recorrido básicamente, la primera etapa es largamos aquí y llegamos a Arroyo Malo, aproximadamente unos 60 kilómetros. Y luego la segunda etapa se larga mañana a Paisandú, completando los 100 kilómetros de regata. Bueno, vamos a disfrutar nosotros también, entonces, por suerte el sol nos está acompañando, parecía que no, pero bueno, aquí está el sol haciendo un poco su presencia, ¿no? En este acontecimiento tan importante. Bueno, queremos agradecerles una vez más que nos hayan invitado. Y bueno, nos vamos a ver todo el fin de semana, seguramente, porque hay mucho todavía por recorrer con las cámaras de Paralelo 31. Bienvenidos y muchas gracias a ustedes por estar siempre con Paralelo 31, al que estamos siguiendo prácticamente, como se dice en el ciclismo, a ruedas. Es una actividad muy linda que ustedes están desarrollando, de mucho apoyo por el turismo regional, que indudablemente es uno de los elementos sobre los cuales se afirma en mucho la economía del departamento. Y bueno, como decía justamente el presidente del Geoclub, es indudablemente un elemento este del río Uruguay que nos une y que nos tiene que seguir uniendo para defendernos todos en común. Aisladamente no hacemos nada, no logramos nada, pero juntos sí logramos muchas cosas. Y una de esas es esta. Seguramente, trabajar en conjunto, ¿no? Las ciudades que estamos aquí a un paso, una de la otra, bueno, hacer un proyecto común, potenciarlo, y seguramente va a ser la forma de salir adelante y hacer de esta zona lo que tanto soñamos. Muchísimas gracias por habernos recibido en esta mañana y bueno, seguimos en contacto. Todo el fin de semana hay mucha actividad, así que nos vamos a estar viendo seguramente. Dios quiere. Un abrazo grande para todos los televidentes que siguen este programa y Paisanturo sigue esperando. Como siempre, gracias. Un abrazo grande para todos los televidentes que siguen este programa. Momento de pausa en Paralelo 31. Te dejamos ahora en compañía de nuestros anunciantes que, como siempre, tienen las mejores sugerencias para vos. Quedate ahí. En el Paralelo de hoy. Te invitamos a hacer una incursión por el primer spa lúdico del litoral argentino en las termas de Villa Elisa. La sugerencia de nuestro barman, siempre con propuestas fáciles para que todos puedan prepararlas. Las primeras imágenes de la Semana de la Cerveza. La fiesta más importante de Paisandú, que atrae a miles de visitantes cada año. Quedate en Paralelo 31. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes.